¿Y a qué panelista de hackers? A una de las panelistas no va más en Instagram, señores. Nada que tengo 500 mil seguidores, nada. Instagram le dijo adiós. Señor director, conchelo por favor. Y así amaneció la cuenta hoy, señores, de... Connie Garcés, que cerró su sesión y no puede ir más. ¿Debido a qué? Aquí tenemos los siguientes motivos. Ingeniera Connie Garcés, suspendimos tu cuenta. Le notificó Instagram a nuestra panelista. Ella no podría acceder más a su perfil y tuvo que apelar para que le devuelvan la cuenta. Ella apeló y en este momento Instagram, cuando son las 3 y 23 de la tarde, está revisando la solicitud. Connie Garcés no perdió más tiempo y automáticamente abrió una nueva cuenta de Instagram. Así que la pueden invitar a seguir, arroba, Connie Garcés, guión bajo. Cuénteme, Connie. Bueno, a ver, no sé la razón exacta, ya que mis compañeros me han preguntado. ¿Qué subiste? ¿Publicaste alguna foto del visto? Algo, algo. No, 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 no. ¿Qué enseñó Connie? No, señores, no enseñé nada en redes sociales. No publiqué, porque a ver, sabemos que Instagram tiene restricciones de cosas de violencia, alcohol, ciertas cosas de marca y obviamente desnudos. Nada de eso fue lo que compartí el día de hoy, al contrario. Estaba respondiendo en las últimas fotos que se había compartido, contestándole a cada uno de ustedes sus comentarios. De un momento a otro, salí entre, pum, cuenta suspendida. No sé qué pasó, ahora les pido que por favor me sigan a mi cuenta nueva. Connie, lucha por esa cuenta. ¡Gracias!